Primero que acaba con placas, el aprendiz o el discípulo, el elegido, te dice que va a ganar. Con hinchada, con hinchada. Mira a toda la gente que tenemos acá, la hinchada del veterano allá, mirá, expandense. Con la sonda, con el veterano. Cere, se vantó comiéndose todo. Aprendiz, no te quedés ahora, aprendí, estás jugando una especie de... Ah, no, ¿qué está jugando? Mirá, mirá, ¿ves? Le quiero meter F4, ¿no? Es previsor, el elegido no entiende nada de lo que está pasando. Bueno. Mucho no le gustó al elegido eso. Que mirando a ojero, ¿no? Bueno, caballo atrás, ¿eh? No sabemos qué es lo que quiere hacer. ¿Y esa bobada? Aprendí, no estás bien ni mal, ¿eh? Si seguís cambiando piezas, va a terminar el ataque. Caballo arriba, caballo arriba, vamos. Sí, 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 sí. Término. Sí, 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 sí. Se terminó, dijeron de afuera. Se terminó. Mirá, 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 mirá. Dijeron de afuera que se acabó, ¿eh? Hay problemas el elegido. Ese antito de caballo le salió mal. se terminó dijeron que lindo animal no te quedes aprendizadora saca piezas el aprendiz con un ataque tremendo con que fuerza la jugó vos ves aprendiz y empezó a salir mirá como se acomodó el ejido cambiarle todo aprendiz ofrecerle cambio de dama tengo menos tiempo tiene menos tiempo estás en el horno ahí va que reloj botón bien 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 gol gol golazo golazo pon el caballo atrás apretiz vamos se quedó el apretiz se quedó ahora puede ser que peteje el ejido se colgó se le cayó el sistema no sabe lo que es jugar fuera igual come y come sacase el caballo ahí va la vio la vio me voy peones peones luchá por la tabla apretiz estás en el horno si no ah ahí voy ahí voy entregarle un peón entregarle un peón entregarle un peón claro adiós 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 mirá 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 adiós aprendí aprendí adiós aprendí el elegido el elegido mirá como festeja el elegido mirá aprendí cómo festeja el elegido hay que mover si 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 hay que mover algo este mate lo tengo que dar señor tiene que mover algo levantate aprendí no hay nada no 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 a voces a voces a voces se lo aprendí ahí está el mate el elegido ganó bien el monstruo este